En la esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa en la que es Hablando claro, yo no tan tan bien Yo fui y me la arranqué Estaba bañando con su mini, mini mataba Parece que eso ya le gusta y eso suele ver Hablando claro, yo no tan tan bien Yo fui y me la arranqué Porque estaba relojón Relojón, relojón, relojón Y la bolsa me envía porque estaba relojón Relojón, relojón, relojón Yo fui y me la arranqué Bien contra la pared Relojón, relojón, relojón Y la bolsa me envía porque estaba relojón Relojón, relojón, relojón Yo fui y me la arranqué Bien contra la pared En una esquina de la disco, la vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Hablando claro, yo lo fantan bien, mi amor Estaba beñando con su mini, mini, mazo Parece que no a la le gusta y eso se le ve Hablando claro, yo lo fantan bien Yo primero arranqué porque estaba re loco Re loco, re loco, re loco Y la bolsa me envía porque estaba re loca Re loco, re loco, re loco Yo primero arranqué bien contra la pared Re loco, re loco, re loco Y la bolsa me envía porque estaba re loca Re loco, re loco, re loco Yo primero arranqué bien contra la pared